¿Qué es la Junta Interventora? 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 más de mil millones, ahora pueden recibir 900 millones, 800, pero van a recibir más de mil millones a partir después del 2018, que esto sería un presupuesto buenísimo, cuánta gente no se desea tener esa posibilidad de recibir esa plata, por eso yo me empeñé y sigo empeñado en que Juve Sur no debe morirse, son muchas las obras y muchas las cosas que se hacen en la ciudad. Es interesante y también hay que agradecerle a los diputados y hay alguien que no se le debe agradecer, ¿verdad?, porque la conformación de la Junta no la compartimos, hay que respetarla porque ya es ley de la República, pero yo soy uno que no comparto esa decisión de que solo una persona con un grado de universitario puede ir a Juve Sur y eso cuesta porque no son tan atractivas las dietas y el conocimiento puede ser que sí lo tengan, pero que los gobiernos locales no tengan participación, donde luchan en las comunidades, las comunidades confían en las personas que vienen a la municipalidad, dependiendo del color político que sea, y todo para que no tengan participación, donde se toman las decisiones para poder hacer desarrollo con un cantón y que tal vez vaya una persona que, que nada más sea una persona, no solo está, que no haya participado en el desarrollo de un pueblo o no conozca las necesidades, nada más porque tenga un título universitario, creo que la decisión del que la tomó, de hecho que eso fue una negociación con el Poder Ejecutivo, pero bueno, ya es ley, pero no la comparto, yo no la comparto, pero bueno, yo no soy nadie tampoco para cuestionar de que por qué le hicieron y no le hicieron, hay que ser respetuosos también, porque esa fue una decisión que tomaron ellos y que va a costar mucho, y eso es lo difícil, va a costar mucho ver conformada una junta de 11 personas, verdad, entonces no va a ser falso y que también, que tienen que ir la equidad de género, también va a ser muy difícil porque casi en todas las municipalidades están nombrando hombres, es poquitica, yo creo que una mujer es lo que ha nombrado una municipalidad y tiene que haber en esa junta directiva la equidad de género, verdad.